Un investigador posee dos linajes de moscas con los siguientes fenotipos a estudiar. El primer linaje presenta a cuerpo gris y a las silvestres son normales. El segundo presenta a cuerpo negro y a las vestigiales. Entonces vamos a detenernos en este punto ya que aquí es donde nos están diciendo los fenotipos a estudiar. Tenemos que determinar cuáles son los rasgos dominantes y cuáles son los rasgos recesivos. Entonces el investigador tomó dos linajes purificados previamente para un diseño experimental y generó el cruce que sería el F1. Al cabo de una semana obtuvo todas las 375 crías F1 con un fenotipo gris y a las silvestres. Entonces con esto ya podemos saber cuáles son los fenotipos dominantes. Y vamos a establecer pues nuestra ley de la dominancia completa para los dos caracteres. Para el carácter 1 que será color del cuerpo y para el carácter 2 que serán alas. Entonces el primer carácter o primer gen será cuerpo dominante gris recesivo negro. Y el segundo carácter alas dominantes normales recesivo vestigiales. Y con esto tenemos nuestra ley de la dominancia completa para los dos caracteres. Y ya sabemos que en F1 se obtuvo el doble dominante cuerpo gris alas normales. Posteriormente se tomó una hembra y un macho de esta F1 y se realizó un cruce F2. En este caso los fenotipos obtenidos se describen del siguiente modo. Y pues nos dan los 4 fenotipos. Cuerpo gris alas silvestres normales 199. Cuerpo negro alas silvestres 68. Cuerpo gris alas vestigiales 65. Cuerpo negro y alas vestigiales 27. Para un total de 359 individuos en la F2. Y entonces aquí vienen los puntos. Lo primero es determinar el genotipo más probable para los parentales de la primera generación. Y comencemos con eso. Entonces para resolver este punto vamos a buscar la condición que empleó el investigador. Dice que el investigador tomó dos linajes purificados. Eso quiere decir que las dos moscas eran homocigotas. La primera mosca que se tomó era de cuerpo gris y alas normales. Por lo tanto era un doble homocigoto. Y la segunda mosca que se empleó fue una de cuerpo negro y alas vestigiales. Es decir un doble recesivo ya que es pura. Entonces con eso ya tenemos el genotipo de la generación parental. El segundo punto nos pide determinar los fenotipos teóricos de la generación F1 y la generación F2. Entonces cuando se realiza un cruce de variedades puras homocigota dominante con homocigota recesiva. Lo que se obtiene son heterocigotos. No es necesario ya ni siquiera ser el modelo algebraico o el cuadro de Pune. En este tipo de cruce siempre se obtiene el heterocigoto y en este caso para ambos genes. Y por lo tanto el fenotipo de esta generación F1 va a ser doble dominante. Lo que se tomó fue una macho y una hembra con el mismo genotipo para estos caracteres. Eso puede contar como un autocruce hermafrodita. Cuando hacemos este cruce podemos ya aplicar la ley matemática de distribución de términos. Que aquí se basa en convertir un dihíbrido en dos monohíbridos. Como ambos genes tienen la misma estructura solo tenemos que resolver uno y después hacer la multiplicación. Tenemos el cruce de dos heterocigotos y su respuesta ya la debemos tener memorizada a este punto. La respuesta es el trinomio cuadrado perfecto. Es decir, el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora vamos a sacar el fenotipo monohíbrido para este primer gen. Entonces, un dominante más dos dominantes me van a dar tres dominantes más un recesivo. Como el segundo gen tiene la misma estructura, eso quiere decir que la respuesta fenotípica para ese monohíbrido separado debe tener la misma estructura. Solo que estamos hablando del gen número dos. Al resolver la multiplicación de los dos fenotipos vamos a obtener el fenotipo dihíbrido. Entonces, simplemente se trata de resolver este binomio. Tres dominante uno por tres dominante dos va a ser nueve doble dominante. La segunda multiplicación sería tres dominante uno por recesivo dos. La siguiente multiplicación sería recesivo uno por tres dominante dos. Y recesivo uno por recesivo dos. Y con eso he obtenido los fenotipos para la F1 y para la F2. En el segundo punto nos dice que deben estar en términos de probabilidades expresadas en porcentajes. Entonces, ¿cómo vamos a convertir esto a porcentajes? Bueno, vamos a usar Excel para que nos rinda un poco más. Entonces, la probabilidad para el doble dominante. En este caso tenemos que aplicar la fórmula general de la probabilidad. La probabilidad de lo que sea que estamos calculando va a ser igual al número de veces que se repite entre el número total de eventos. Por ejemplo, en la generación F1 lo que tenemos es un solo evento que se repite una vez. Uno dividido uno es igual a uno. Esa probabilidad que se saca aquí se llama frecuencia. Pero nos están pidiendo la probabilidad como porcentaje. La probabilidad de porcentaje será igual a la frecuencia multiplicada por cien. Por lo tanto, la probabilidad del doble dominante en la generación F1 va a ser del 100% y de las otras combinaciones, evidentemente, va a ser del 0%. Pero en la generación F2 vamos a tener las cuatro combinaciones posibles. No solo la doble dominante. Vamos a tener dominante recesivo, recesivo dominante y doble recesivo. En este caso vamos a hacerlo un poco más paso a paso. Vamos a colocar primero los coeficientes algebraicos del término que hemos obtenido, que es un polinomio de cuatro términos. El doble dominante tiene un coeficiente de 9, los siguientes tienen coeficientes de 3 y el último, que no tiene coeficiente, implícitamente va a tener un valor de 1. Posteriormente debemos sacar el total de coeficientes, sumando los coeficientes obtenidos. Y el resultado va a ser 16, que representa el cuadro de punes de 16 celdas que no hicimos. Posteriormente, con esta información ya podemos sacar la frecuencia, dividiendo el número de veces que se repite un determinado fenotipo entre el número total de fenotipos que se obtuvo. Y para hacerlo más rápido, lo más conveniente es convertir este término en una constante, ya que este 16 divide a esos cuatro términos, colocando el símbolo de dinero a la izquierda de la letra y el número de la celda. Y con eso, convertimos esa celda en una constante y podemos arrastrar. Ya tenemos las frecuencias, lo único que falta es multiplicar las frecuencias por 100 y con eso obtenemos el porcentaje. Expandimos la celda para ver todos los decimales y los porcentajes serán para el doble dominante 56,25%, para dominante recesivo 18,75%, para recesivo dominante 18,75% y para doble recesivo 6,25%. Recuerde que es conveniente dar una respuesta textual, por lo que debemos tener en cuenta la ley de la dominancia completa. Doble dominante es cuerpo gris, alas normales. Entonces vamos a decir cuerpo y alas. El doble dominante es gris y alas normales o silvestres, como estaba en el enunciado original. Para dominante recesivo será gris, vestigiales. Para recesivo dominante será negro silvestres. Para doble recesivo será negro vestigiales. Ya lo único que resta es expresar la respuesta de una manera más bonita, pero aquí están los cálculos. Aquí está la respuesta para el segundo punto específicamente. El tercer punto nos pide obtener las probabilidades experimentales expresadas en porcentaje. Para resolver esa pregunta, Entonces vamos a necesitar los datos numéricos experimentales. Entonces vamos a tener las cuatro combinaciones posibles y su valor experimental. El n minúscula experimental. Entonces para el doble dominante, que es cuerpo gris, alas silvestres, se obtuvieron 199. Para cuerpo negro, alas silvestres, que es recesivo dominante, se obtuvieron 68. Para cuerpo gris, alas vestigiales, que es dominante recesivo, se obtuvieron 65. Y para doble recesivo, que es cuerpo negro, alas vestigiales, se obtuvieron 27. Estos son los números o conteos experimentales. Y debemos sacar la probabilidad experimental, que también se va a expresar como una frecuencia y como un porcentaje. El procedimiento es el mismo al que hicimos con las probabilidades teóricas. Vamos a necesitar la suma de todos los eventos experimentales y luego dividir un evento de una categoría determinada entre la suma total. Y esa suma total debe fijarse como una constante. Posteriormente, arrastramos y con eso obtenemos las frecuencias. Y si multiplicamos la frecuencia por 100, obtenemos el porcentaje. Entonces, los porcentajes experimentales para este problema serían 55,4%, 18,1%, 18,9%, 7,5%. Y con eso resolvemos el punto 3 de este problema. Finalmente, el cuarto punto nos pide comparar las probabilidades experimentales y las probabilidades teóricas mediante un gráfico de barras. Entonces, para poder hacer esa gráfica lo más conveniente es unificar los resultados obtenidos en un encuadro más ordenado. Vamos a necesitar las etiquetas que nos van a determinar las combinaciones de fenotipos determinadas. Vamos a colocar la probabilidad teórica y vamos a colocar la probabilidad experimental. Y simplemente vamos a copiar las celdas para la probabilidad teórica en términos de porcentaje. Y las de la probabilidad experimental en términos de porcentaje. Deben tener las mismas unidades para poderlas comparar. Y ya esta tablita es la que nos permitirá realizar una gráfica. Vamos a insertar gráfica y vamos a buscar gráfica de barras. Y ahí vamos a escoger una gráfica para hacer la comparación. Y este sería el gráfico obtenido. Como se pueden dar cuenta, la probabilidad teórica y la probabilidad experimental no dan exactamente igual. Sin embargo, las proporciones o tendencias son muy semejantes. Gráficamente, podemos aceptar que las probabilidades teóricas concuerdan con las probabilidades experimentales. Sin embargo, ¿hasta qué punto podemos tolerar las diferencias entre teórico y experimental? Es una pregunta que no nos puede resolver un análisis gráfico. Tendríamos que realizar otro tipo de análisis como la aquí cuadrado de Pearson o los test exactos de Fisher. Pero como no nos están pidiendo eso, con esto hemos resuelto los puntos del problema. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!